esta bien rica el agua pero mucho volado tiene. Mucho quebo Wendy. Mucho fina costa. Buen como nido. Es la Jessica wey. Nooo. Fue el volado que desliza aquí wey. Ahí esta la wey. Iba a bañarme. Me va a tirar así. Así tirámonos. Como? Uy. Estoy clavado. Si. La patria. Digo que iba a hacer un huevo pues. Que chivo hacer en la noche porque aquí es todo alumbrado. Si. Para venir a bañar en la noche y es bonito hacer va. Venir a comer ya. Ajá comer. El que? A venir a hacer una fiesta aquí por la noche. Ay si. Chivo. Una cena. Yo cuando cumpleaños mi hija queda aquí. Ya va a ser tu cumpleaños María. El de que? Ah si Miguel va. Aquí lo venía a ver a celebrar. A ver a todas las bocinas que tiene. No yo ya voy a hablar con el chamaco. Con el de ya de las tilapias. Ajá ya. A ver si me deja tener el sonido ahí. Un baile. No. Si entran los otros. O sea celebrar la comida. Y. Toda la noche. Y comer la comida ahí vamos a ver. Y podernos ir a la hora que quiera. Que ellos se preparen. Ajá que yo. Que ustedes digan pollo. Quiero pollo, pescado. Ah la comida que el tiene ahí. Ajá. O sea esa. Esa. Oh. Si es que. Si yo celebrara una fiesta. Yo lo hiciera de cena. Porque siento que es más. Queda más bonito va. Porque. Es porque. Es porque se ve un remachete. Ajá. Bien chivo quedo. Porque todos tus amigos llegan. Y la música va ahí. Y en la noche. Los foquitos que tiene el ahí. O sea bien chivo. Muy bien. Es que. Hacerlo así. Como a esta hora. Que empiece como a esta hora. Ajá. Y que termine ya. Como a la tiempo. A esta hora empieza ya. A que se haga la cara. Ajá. Bien chivo. Es bien bonito. Más con los amigos. Ajá. Se divierte. Ay. Ya medio frío. Estás afuera. Aquí en el lago no da mucho. Porque está bien rica. Usted sabe que está desde allá. Abajo. No es mierda de todo. No. Haciendo ejercicio. No es mierda. Jajaja. 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 Aquellos que van a bañar. Van a echar un bañecito. Un bañecito. Ajá. Jajaja. 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 Ayer les dimos una pequeña demostración para todos ustedes. Que querían vernos bañar. Y si quieren verme en bikini, pues no me van a ver. Y los que quieren verme con vestido. Pues siempre me van a ver. Jessica quiere quitar el vestido No, mi amor, no quiero No quiero No, 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 ay no Ya, ya está corriendo Ella dijo no me va a grabar Ella sí hizo un challenge Así que no se vayan a perder ese video Míralos, ya va a ver Un taquito de ojo en un ratito Ya va a ser, ya va a ver Ya salió Por eso Ya salió en línea y todo Ya salió Ah, no, ya no se ha estrenado Pero esta buena la hará salió Ya Todas ahí gozando De el rojito que está ella, Dios Es que está ella la putruna Es que está ella la putruna Ella dijo no me va a grabar, dijo No, yo pensé que no me va a grabar Yo creo que hasta lo van a Hasta lo van a agarrar así Creo que agarran texturas algunas Ya me están imaginando Ay, no, qué horror Muchos la desean ver Como hasta pagan 10 mil dólares Ay, sí Ay, vos, me trófilo Ahí está la hueña Sí, está haciendo frío Mi casa va a mandar a hacer Nayarilla ¿Qué te le baile? Wow, wow, wow ¿Con 10 mil dólares? Sí ¿Con qué? Mi casa ¿Con 10 mil dólares que le dieron? Por las fotos de las íntimas que iba a mandar Ay, abuela No, fotos íntimas no ya tampoco Ustedes están grabando Ah, está la patia Usted dijo que iba a mandar Fotos íntimas no eran Sí, no dijo que iba a mandar Fotos íntimas Sí Uy, ya estoy grabando Sí Estamos grabando Que nosotros andamos por el otro lado Por eso es que a la patia no había visto en este canal Ah, pero ahí ya anda Estamos planteando El que dice Es de que andamos todas Y ahora andamos divididas Andamos aparte porque para que abunden más el trabajo Digamos, van a subir un video mío con la Wendy Y si usted se aburre va a ver a la pati con la nereita Ajá Y así, sucesivamente que sea así, variado Pero este Este es para el Salvador S.B. series Pero si Ahí vayan a verlos Los van a ver Ay, ya me dio frío Nayeli nos va a bañar Un challenge, voy a hacer abajo del agua ¿Qué tal challenge? Voy a hacer un challenge abajo del agua Nayeli, señor Ay, ya no ¿Qué es lo que veías a Karen? No, no, no Muchas jaladas, mene, cuando la chorro Vaya Vaya, bella, no podía ser Ella no quería ser más Solo que siento un poquito salado Ya anda Ya anda, ya déselo ya Ay, pucha Si es chuta, el amarra No, pero no grabé Como acá en el agua todo Que le enseñe el vestido Hola el vestido Vesía la picha, que le enseñe el vestido Ah, el vestido Ya ni la vieron Tanto que estuvieron esperando La nereita me vio Ya la cansada Como acá quedó el chuchito Ay, sí, sí, sí Ay, sí, sí Ay, sí, sí Es que ahí lo tiene Es que el agua está bien helada Es agua helada Ay, sí, sí Y se lo grabó Amalito tenía el teléfono ahí Ah, pues salió Ahí salió Salió entonces Pero dije que Miguel es el celoso Que no lo había Yo ahí Ahí en los comentarios De producción es el celoso Mami No, ahí me está diciendo Ya ahorita detrás Y echándoselas a la salud de ella No, yo no sé Madre de esa persona Qué rico Yo que Miguel Es cuando le dice Que se ponía vestido largo Ya que no le gustaba verla así Ay, incluso Ajá, correcto Hasta yo le decía ¿Y pa qué te ponías? No me gusta Pero yo me siento bien Vestir, vestir largo Me siento bien O sea, topadito Algo de atractivo Y todo Pero vestir, vestir largo Y así Como con garras Sí Porque usted pone cosas Llegas